Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer ejercicio este que era un programa en arduino que muestra los números del 1 al 10 en el puerto de serie no hace falta que tengáis un arduino para hacer esto, podéis entrar en Tinkercat, recordad entrar en vuestra cuenta que tenéis una clase que era de ahí, yo pongo las cosas ahí, vale actividades pues no actividad actividad contar de 1 a 10 que es la actividad, lo único que necesita ahí es crear un circuito, como si tuviera un arduino, lo mismo, lo mismo y poner arduino y al código directamente, bloque no, con texto continuar, vale voy a borrar todo y yo tengo ya el código hecho aquí para copiar y pegar, vale serial begin al iniciar pongo en marcha el puerto serie, vale y me va a salir la pantallita del arduino ID donde tenga el puerto serie, donde pueda verlo, lo que está saliendo por el puerto serie, ok como no tenemos pantalla, tenemos que buscarlo a 10, y luego el problema principal es tan fácil como esto, es un bucle for que cuenta empezando en igual a 0, mientras I sea menor o igual que 10, va sumando 1 ahí imprime el número en pantalla y espera un segundo vale que inicie la simulación y para ver el puerto serie solo tenéis que ir aquí 0, 1, 2, 3 o nada, este es el primer programa voy a hacer el resto con el simulador y el código lo tenéis aquí, vale